Estas uñas, mostrán las uñas, mostrán las uñas. Venga, venga, ay, venga, 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 escúchame, usted se acuerda muy bien, usted se acuerda, no le voy a decir donde estoy, yo le voy a decir solamente, tampoco le voy a decir ahora con quien estoy, el día jueves, el día jueves fue el día del cuarteto, pero se sigue festejando, se sigue festejando y hoy en el Facebook Live a las 22.30 explota. ¿Qué pasó? ¿De quién hablo? Uno de los referentes del cuarteto de nuestra querida provincia, Damián Córdoba. ¡Buenos! ¡Hola, Damián! ¡Hola, guacho! Muy buenas noches para todos, la verdad que muy feliz, muy feliz de poder estar acá, en total es sábado, un saludo a todos los chicos ahí en el piso, a toda la gente que nos está mirando de otro lado, de sus casas, la verdad que muy contento, muy contento por todo esto, lo que vengo viviendo, en el sábado tras sábado, ya lo decías, esta noche es una noche muy especial, porque hoy vamos a festejar el día del cuarteto, a partir de las 10 y media de la noche, por Facebook Live, así que la verdad que yo contento por poder llevar la alegría a la casa de cada uno de los cordobeses, llevar la alegría y felicidad para todos. ¡Qué lindo! Me dejaste de una forma muy particular en las redes sociales el día del cuarteto, una foto tuya de muy pichón y una foto del viejo, de Coco. Sí, 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 bueno, yo ya hablé con vos en varias oportunidades, todo lo que yo soy como persona y como artista, es gracias a mi papá, mi ídolo, mi ídolo, el que hizo posible que este sueño se cumpliera, porque él me acompañó en todo momento, y la verdad es que estar eternamente agradecido con mi papá por lo que hizo por mí, por lo que él hizo en mí, los valores con los que fui enseñado, fui criado, con los valores de la humildad, con los valores del respeto, y es el legado que me deja a mí para poderse lo transmitir hoy a mi hijo más. ¡Qué hermoso! Amores míos, yo sé que ustedes tienen toda la energía ahí en el piso, y que no me quieren escuchar más hablar a mí y quieren verlo a Damián. Pero claro que sí, señoras y señores, Damián Córdoba en Total y Sábado. ¡Qué cierre, por Dios! Señoras y señores, esto es Cuarteto, esto es Córdoba. ¡Vamos en vivo! ¡Ahí va! ¡Cuarteto y Andalos! ¡Se lo dice el guacho! Total y Sábado, esta noche, Todo el mundo, el Facebook, un like, y dice Aquí nunca se habló de algo formal Los dos estábamos de acuerdo Que era sexy Nada más ¿Qué te pasó? Te confundiste No debes de ponerte triste Ya sabes que Tengo que ir y contestar Si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no cago en la mora No quiero que conmigo sueñes tu futuro Venga, venga, todos, vamos, venga, 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 venga ¡El suelo de cerca! ¡El suelo! ¡El suelo de cerca! No te ilusiones Con lo que nunca será ¡Vamos arriba en casa! ¡Arriba las palmas todos! ¡Feliz día del Cuarteto! ¡Para todos mis colegas! ¡Tresitos, tresitos! De corazón, para todo mi familia Aquí Nunca se habló de algo Por más Los dos estábamos Y acuerden que era sexo Y nada más ¿Qué te pasó? Te confundiste No debes de poner este triste Ya sabes que Tengo que ir y contestar Si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Ya, gracias ¡Gracias! De noticias, de información De móviles en vivo Sí, vamos bailando con el guacho ¡Dale! Nos dejamos a todos divirtiéndose, bailando Con el Damián Córdoba a nosotros Les agradecemos a todos habernos acompañado Nos vemos dentro de siete días A la misma hora Y por el mismo canal Porque Total ¡Estábado!